En el cielo nublado, por encima de las casas, captan tres extrañas esferas en el cielo. En el campo, a baja altura, captan un extraño objeto, que sobrevolaba sin emitir sonido alguno. Por encima de las casas, captan este extraño objeto que sobrevolaba a baja altura. La miserosa luz no emitía ningún sonido y se movía inteligentemente. La miserosa luz no emitía ningún sonido. Desde un vehículo, captan un extraño y sorprendente objeto, que sobrevolaba por el cielo nocturno. ¡Suscríbete al cielo! ¡Suscríbete al cielo! ¡Suscríbete al cielo! la calle, captó un increíble objeto luminoso, que sobrevolaba al cielo. En la noche, por encima de las casas, captan una miserosa luz que sobrevolaba a baja altura. What on Earth is that? What the hell on Earth is that? What is that? Genuinely what is that? What? Looks like they're number three. I am so confused Like I don't want to film it And then get abducted What What is that Looks like a 3 I'm so confused Oh my god It's just floating off into the atmosphere Wow Durante el día Un hombre captó un extraño e increíble objeto Con forma de cigarro Este objeto se encontraba suspendido en el aire Simon 3 3 Gracias por ver el video. Desde el patio de un colegio, un profesor aseguró captar ese extraño objeto que no tenía ni idea lo que era y asegura que podría ser un ovni. Gracias por ver el video. 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 Con dos luces que sobrevolaban lentamente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el video. Gracias por ver 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 el video. Y aseguró. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sobre la calle captan un extraño e impactante fenómeno de luces que aparecen en el anochecer estas luces forman un triángulo y creen que sean ovni. Gracias. 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 Gracias.